Muy buenas y disfrutad chicos, hoy que te continuamos en Black Ops 4 Gold of Zombies mapa 9 Ya lo sabéis si habéis visto los anteriores vídeos en el cual vemos como conseguir la canción secreta y como conseguir el escudo En el día de hoy lo que vamos a ver rápidamente es como poder desbloquear o invocar el Pack and Punch ¿Qué es el Pack and Punch? Pues es una máquina simplemente para mejorar las armas y chetarlas para poder aguantar más rondas ¿Qué es lo primero que necesitamos y que estáis viendo ahora mismo? Ir a la cajita, tirar de cajita y conseguir armas interesantes Armas bastante potentes y que hagan daño Obviamente no siempre es necesario ir hacia el Pack and Punch pero hombre es una ayuda y si os lo podéis permitir Yo todo lo voy a hacer en la primera ronda pero porque digamos que me he puesto bastantes puntos para poder hacerlo Pero esto lo iréis haciendo a lo largo de la partida y ya tendréis mejores armas Pero claro también se complicará más por la ronda en la que estéis Como habéis visto empezamos por el templo de Ra, tocamos el gom para invocar a su campeón Y tenemos que derrotarle, la verdad que imponen bastante estos brutos o estos brutus o bosses o como lo queráis denominar Bastante tochos, yo los mato rápido porque lo he dicho ronda 1 y más o menos es facilillo Y más con las armas que llevo, nos va a soltar una cabeza, lo que tenemos que hacer es recolectar 4 cabezas de los 4 campeones de los 4 dioses Ahora vamos a ir al templo de Danu que está justo cerquita del de Ra y hacemos lo mismo, tocamos el gom e invocamos a sus campeones En esta ocasión no os asustéis porque van a ser los perros infernales Que en esta ocasión, en este juego, en este modo de juego son tigres y no perros Como es la ronda 1 mueren muy fácil y muy rápido Pero esto en rondas avanzadas es complicado y nos dejan una cabeza de tigre Parece que la cosa se va haciendo más difícil, de hecho yo creo que los más fáciles son el de Ra y el de Danu En función del nivel en el que estéis, o de la ronda más bien en la que estéis Ahora vamos a irnos a invocar al campeón de Zeus en el templo de Zeus Yo ya de paso por cierto pruebo a tomarme un poco las ventajas que nos dan estos dioses Y ahora tenemos un nuevo bruto que el cual nos va a lanzar las hachas, tiene ataques a distancia Tenemos el primer bruto que inviste y este segundo que tiene ataques a distancia No parece muy complicado, muy distinto a los demás, conseguimos su cabeza y vamos a por el Dodín Sin duda es más complicado de todos, obviamente el orden da igual Y no tengo claro, a lo mejor si cambias el orden cambia la dificultad de cada desafío Porque en el caso de Odín, que quizás conviene hacerlo primero para estar en una ronda menor Vamos a tener que duchar contra los dos brutos, contra el que te enviste y contra el que te lanza hachas Entonces lo dicho, no sé si siempre va a seguir el mismo orden Bruto fácil, tigres, bruto complicado, dos brutos O si va dependiendo de los dioses y el de Odín siempre tiene a dos El de Danu siempre tiene tigres No sé cuál es el orden, lo podéis hacer como vosotros queráis Pero sí que os recomiendo intentar hacerlo en las rondas más bajas posibles Porque si no es imposible, de hecho estáis viendo contra los dos Un poco locura y estoy en la ronda 2 Y así es que son duros, que flipa, sí fácil esquivarles Hay pocos zombies, no parece muy complicado Pero ya os digo que esto se te complica haciéndolo en una ronda 12-20 La puedes liar bastante parda teniendo más zombies alrededor Aparte de estas dos bestias De hecho tardan muchísimo en morirse Como podéis observar, yo al final os lo voy a cortar Y os voy a dejar cuando conseguimos la cabeza Tenemos que matar a los dos y nos dejarán una cabeza Ya tenemos las cuatro cabezas Y como habéis visto, ya os digo, yo estoy en la ronda 2 Pues es muy sencillo Vamos a ver cómo activar el pack and punch Para ello nos vamos a ir a la zona de abajo de las catacumbas Los caminos, da igual, os aprendéis el mapa Y vais a encontrar las zonas a nada que los recorráis un par de veces Tenemos que ir a la zona más abajo, vale A la zona más inferior y vamos a tener varios accesos Este es uno de ellos Y veis que la puerta está cerrada No pasa nada, seguís dando vueltas en la parte inferior Para encontrar una puerta que sí que esté abierta Yo por aquí sigo explorando Y justo encontramos una puerta que está abierta Perfecto, nos metemos Y vamos a llegar a la zona de la invocación para el pack and punch En la cual lo que nos piden es colocar cuatro cabezas A tener una especie de sacrificio Y alimentar al altar con las cuatro cabezas de los cuatro campeones Las colocamos todas Los zombies dan un poco por saco Menos mal que solo es un zombie Y vais a ver De hecho creo que hay que matar al zombie Para hacer el sacrificio completo Porque necesitamos la sangre Si no me equivoco Ya que justo cuando le disparo es cuando aparece el pack and punch Así que si no sale a intentar matar a alguien Y por supuesto vamos a ver En qué consiste esto de mejorar armas Que es el pack and punch Mejoro las dos armas que llevo Que por cierto esta me gusta bastante Y eso que creo que es la que cojo de la pared Si no me equivoco Que es la que más revienta a la hora de acabar con los campeones Una vez tenemos las armas mejoradas Se pueden mejorar dos veces como en anteriores entregas Y obviamente revientan mucho más a los zombies Yo estoy en rondas bajas Pero esto para rondas atrás Ya sabemos todos los que hayáis jugado a los zombies Que es una bestialidad Así que simplemente espero que os haya ayudado Si queréis saber cómo conseguir el escudo Que quizás os venga también bien a la hora de enfrentaros a los intrutos O al menos para intentar esquivar a los zombies Tenéis el tutorial que lo he subido hace poquito También tenéis cómo desbloquear la canción Que es algo extra Es algo secreto Que realmente a la partida no le afecta Pero está bastante guay Mientras de fondo podéis ver un poco cómo se ven las armas mejoradas La verdad que está bastante chulo Y tengo muchas ganas de intentar hacer el easter egg en solo Pero bueno de momento os voy a subir la guía Y luego ya intentaré haceros directos más tranquilamente Para que podamos pues sufrir un rato Divertirnos, pasárnoslo bien Y a ver si consigo hacer el easter egg completo yo sola Así que me voy a despedir por aquí El deis tal vez de comentar, compartir y suscribiros para más Espero que os mole Tenéis mi Twitter y mi Instagram en la descripción Y nos vemos en la próxima Y para la gente del canal habitual Que luego se asusta El contenido va a seguir igual Voy a seguir mezclando todo tipo de contenido Y a todos más este canal comenzó con Call of Duty Y siempre lo he subido Ahí lo dejo para la gente que se extrañe Así que me despido y nos vemos en la próxima Chao 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 ¡Suscríbete al canal!